ese problema, nosotros rogamos que se solucione y que no, el gobierno no tiene necesidad de hacerse frente y hacerse daño el mismo, no tiene necesidad. Así es, bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Mi comentario va en función de lo que fue ese aparatoso accidente que en el día de ayer se produjo en la autopista Duarte. A tempranas horas del día, estamos hablando eso del mediodía, 11 y media, hay reportes de personas que reportaron que a las 11 y media de la mañana pues ya comenzaba el entaponamiento que se produjo alrededor de unos 10 kilómetros de Santiago Santo Domingo. Afortunadamente, en este aparatoso accidente no hubieron heridos de gravedad. O sea, que eso es algo importante. El asunto es que este accidente produjo un entaponamiento en la autopista Duarte en el tramo carretero Santiago Santo Domingo y yo quiero que le demos una lectura especial a esta situación. ¿Cuál es la lectura? El entaponamiento que produjo este accidente se debió a que choferes ya desesperados por el tapón que se produjo tomaron la sabia decisión de ocupar el otro carril para intentar que el tránsito pudiera fluir causando con esto ese entaponamiento que lo que vivieron esa experiencia estamos hablando de alrededor de unas 10 horas estamos hablando que gente reportó que estaba varado en la autopista Duarte a eso de las 11.30 de la mañana y pasaba a las 9 y media de la noche todavía. Era cuando iniciaba a comenzar a fluir Entonces, cuando digo ¿Qué lectura le vamos a dar? Miren, yo creo que esas son situaciones es un accidente, ¿verdad? Pero, ¿cuál debe ser la conciencia que debemos tener nosotros los que tenemos la bendición o la dicha de andar conduciendo un vehículo? Y es la decisión que vayamos a tomar en el momento Oiga bien, este entaponamiento se produjo primero en ese tramo por el accidente después se extendió largas horas porque los choferes ya desesperados tomaban la decisión de pasarse al otro carril entonces ahí vino ese entaponamiento de frente ni avanzaba para ir pero mucho menos para regresar Entonces, la pregunta mía es ¿Qué tiempo se tomó la DGC como los organismos que están llamados a regularizar el tránsito? Horas muertas porque para regresar para unirse y llegar al lugar de los hechos no podían llegar No podían llegar No podían llegar pero también yo entiendo que independientemente porque llegaron Mira, eso es la insensatez dominicana característica Sí, pero yo no solamente la voy a cargar a los desaprensivos a la falta de educación a la falta de formación vial que tenemos nosotros los dominicanos también la rapidez con que deben llegar los organismos que están llamados a asistir en situaciones como esa ciertamente el tránsito el entaponamiento impedía que llegaran por ejemplo más rápido pero llegaron porque por ejemplo el director de la DGC se desplazó Se cogieron hasta los paseos El director de la DGC Se cogieron hasta los paseos El director de la DGC llegó porque se desplazó con una escorta motorizada y pudo acceder Entonces ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros los dominicanos a través de la institución DGC de la MEC como sea los organismos que tienen que las instituciones que tienen que regularizar esa parte ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos? Y me voy a parecer un poquito a serio que siempre pone su ejemplo que estuvo en Barcelona que estuvo en Colombia que estuvo en Miami En Costa Rica cogió una presa que así que ellos le dicen a los tapones de cuatro horas y nadie se pasa del otro lado Pero además de eso Nadie Porque también es un asunto de conciencia y de educación Si usted sabe que hay ese entaponamiento y usted ve que el tránsito no está circulando de norte a sur no se pase al otro está rico Eso es lo que estoy diciendo Lo primero que tuvieron que hacer la DGC fue quitar del medio lo que se atravesaron lo que se atravesaron para poder permitir a las 9.30 de la noche que el tránsito comenzara a fluir Ahora yo me pregunto ¿Vieron los que estaban ahí algunos el que otros volando el área para determinar realmente donde estaba el problema? No, nada Porque si sale un equipo de Santo Domingo que salió había de Moca de Santiago de Villa Altagracia de Bonao y Santo Domingo tratando de agilizar el tránsito Gonzalo debió mandar uno Entonces debe haber la forma yo creo que la principal forma de evitar situaciones como esas no es más que nosotros entendamos que debemos actuar con responsabilidad y asumir nuestro compromiso El primero que intentó cruzarse al otro carril fue el primero que causó ese encaponamiento por más de 10 horas en la autopista Duarte en el día de ayer Y por Usted se imagina lo que hubiese pasado si en ese accidente hubiesen resultado heridos Bueno ¿Y cómo le llevan? ¿No llevan la ambulancia? Eso se ha ido automáticamente si hubiesen sido personas muertas Porque así como se tardó la DGC al llegar al lugar de los hechos por las razones que ya acabamos de explicar a sí mismo iba a ser imposible porque tampoco tenemos mecanismo para sacar esos heridos de ahí En un alicóptero Exactamente Entonces yo entiendo yo quiero llamar a la conciencia nuestra la conciencia de los dominicanos del que tiene la responsabilidad de tomar un volante de que lo haga con responsabilidad y sepa lo que está haciendo Reitero ese encaponamiento en principio fue causado por el accidente y eso es un accidente Ahora ¿Quién lo alimentó para que fuera peor y agravar esta situación? Los desaparición que tomaron la decisión de irse al otro carril para avanzar y llegar rápido Todo el que estaba ahí quería llegar a su lugar de vestir Ojalá y que situaciones como esta pues no se vuelvan a repetir en este país Yo te voy a decir la verdad En todos los países del mundo existe el congestionamiento de tránsito porque hay horas pico y hay mira el que sale en horas de clase en la mañana en Miami en donde sea se hace un taponamiento cuando hay un accidente ¿Sabe lo que hacen cuando hay un accidente? Que se queda tal cual el accidente está hasta el tipo que queda en el piso esperando que vengan las autoridades Pero eso no lo tienen que ver las autoridades Eso es educación Señores aquí no en ese tapón en cualquier taponcito Aquí tú no ves que se te meten en vía contraria todito o que se cruzan para el otro lado Personas que tú hasta son profesionales No digo No, eso son de la gente que ni va a chillar No, no, no En este país yo he visto profesionales gente, médicos todo que desde que ven se meten por vía contraria y se cogen el carril ajeno Es educación Imagínate si hacer ese tipo de acciones en un pobrecito como este que es un campito produce usted un taponamiento Imagínate la autopista más importante Para no mencionarte que en Costa Rica cogió un tapón de cuatro horas y nadie se cruzó del otro lado Nadie y estaba vacío así Nadie se cruzó Cuatro horas y yo le hice empresa a los tapones y nadie se pasó ¡Vamos!